primero suscríbete al canal de YouTube, da like en este video y comenta. Se ha hecho un show mediático con la hija de Ana Carolina, que bueno, hizo un estaba transmitiendo en un live y de manera repentina por detrás pasa una persona donde la gente comienza a sacar conclusiones. Primero, eh, se mencionó que era un noviecito de ella. Luego la gente comenzó al ver otra situación de un, eh, de una figura con un artista que es DJ Sammy con la Rose, se dejaron de seguir y hay como una situación entre ellos. La gente comenzó a sacar conclusión de que era DJ Sammy porque en una entrevista hace unos meses ella dijo que su crush era DJ Sammy antes de todo este lío. No sé si ustedes recuerdan. Por supuesto. Y que a todo el mundo le acabó. Sí. Mi crush es DJ Sammy. Ay, no, porque Sammy es un tipo aparente con todo y lo que haya pasado. Pero. Para ti. Lo que pasa. Ese mismo. Si tú te pones, Ana, al maestro rompe cabeza. Te da. Y ese pinta labio. Esa voz. No, 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 no. Y ese pinta labio. No, pero perdón. No, pero perdón. Este tipo está loco. No, pero perdón. Y a qué hora tú te pusiste eso. Mira, lo que pasa es que él no sabe que ese pinta labio es anti, o sea, tú te besas y no se te quita. O sea, que ya te sabes. El que está comiendo el contenido. Mírenle la boca. No, gracias a Dios que él no ha salido ni tú de la cabina, porque yo iba a pensar mal. No, pero la verdad. No, pero la mujer que besa sigue ese retiro también. Si tú te pones alma y se rompe cabeza, en realidad te da eso porque el tipo, no estoy diciendo que Sammy, para que no comience. Ajá. El tipo tiene lo mismo plazo físico. Sí, sí, sí. El mismo pelo, el mismo porte, el mismo color. Entonces di que era su cru en un tiempo, se dejan de seguir. Su cru, no. Miriam Cruz. Sí, Miriam Cruz. Su cru. Lo que sea. Crush. Pero ella dijo, ella dijo, it's Berlina, ¿no? Ajá. Instagram. Ella dijo que ahora. Jacobina, esa misma. Eso es lo que quiere ella. Berlina. Lo que pasa, ella dijo que ahora mismo, ella dijo, recuerdo que hizo un video y dijo que ahora todo el mundo, cuando ella anda con un amigo, se lo quiere pegar de marido. Ella lo dijo así mismo, tal cual. Richard, ¿qué te opina de eso? Ay, Dios. Esa niña necesita ayuda urgente, o si no va a cometer una locura. ¿Tú quieres saber la verdad? Mira, a mí, a mí me va a hablar. Déjame verla. Una. Oh, pero la gente no la sabe ni yo. Una rabia. Mira, yo te voy a decir algo. Es un montaje, señor. Ah. Lamentablemente hay un artista que está utilizando todos los recursos que existen por ahí para llamar la atención. Sí. Y yo entiendo que es un muchacho con demasiado talento que no necesita hacer ese tipo de ridiculeces. ¿Cuál es ese? Se llama Gabriel. Entonces. Gabriel. Ajá. Parece que él no está consciente del talento que tiene y le toca hacer este tipo de cosas. A mí no. Bueno, porque eso es lo que deja llave. Pero a él no le ha dejado. Y porque eso es lo que la gente le gusta. Al final ahora todo el mundo le va a prestar un poquito más de atención. Yo nunca pensé que fuera Sammy, aunque esté peleado con la Rosmaría. Pero tan peleado, no tan peleado. Ellos están peleados porque ellos borraron hasta las fotografías. Y se dejaron de seguir. Pero eso es estrategia y eso yo lo han hecho. Pero eso es estrategia porque este niño el otro día salió en una discoteca con ella y dijo. Sí, lo que tú dices que ellos eran amigos y de repente dije que salen un live a trabajar. Señores, fácil. Eso es una estrategia que la utilizó ese artista que menciona Yarixa y Gabriel. Utilizan a la hija de Ana Carolina que yo no sabía que ahora para tu pegate tenía que recurrir a una relación amorosa. Es que eso es lo que sucedió con los otros artistas. Bueno, eso se le pasa a Honguito, a Yomel, pero a ellos le funciona porque la gente se cree que de verdad ellos pegan las canciones. Pero en el caso de este muchacho, yo no creo que él necesita eso. Y además, peor aún, que lo hagan con la mala intención de joder a DJ Sammy. Porque te voy a decir lo que podemos decir lo que se hace. DJ Sammy a un sonidita. A lo que ha pasado con sus mujeres. Oye, pero donde él no esté envuelto, no lo vendan con la película y trayéndole más problemas a ese muchacho. Ahora, eso es la gente, Luis, ni es la gente que está haciendo la percepción. La promoción que se pagó en la mayoría de páginas decía fulana y DJ Sammy. Y no me hagan comenzar a buscar pruebas. El mismo título. Dicen, dicen, dicen. El mismo título todo el mundo. DJ Sammy y la Rosmaría terminan. Ese uno. Por hija de fulana de fulana. Ajá. O por fulana de fulana. La otra era el live. Pasa por letra de fulana, hija de Ana Carolina y DJ Sammy estarán. Y es una promoción que pagan para realizar la vaina. Y de fondo, ¿qué canción suena? La de Teninho. La de Gabriel. Eso está mal. Pero está confirmado que no era DJ Sammy. Ese está confirmado. Sí, está confirmado. Es una promoción. Es de Gabriel. Mira, lo hicieron tanto para que sepan que es él, que hacen un bendito meme, lo frisan, que se le vea la pela y después buscan otro video donde se le vea la pela y ponen la canción. Oh, santo. ¿Ustedes están seguros? Sí. Bueno, te estamos hablando de lo que hemos visto. La creatividad en Dominicana está del pinga, Dios mío. Pero es que allá no hay creativos. No, y que te voy a decir algo, es que eso le funcione a honguito, porque como es honguito no quiere decir que le va a funcionar a otros. Y entiendo que el tipo de música que hace ese niño no es para ese tipo de estrategia tampoco. Es lo que tiene que hacer es un tiptoe, un challenge y ya. Y es un chamaquito con talento. Súper talentoso. La primera vez que yo lo vi, di que vendiendo una película, di que que fulano y fulana tan. Yo digo, lo primero que se ve pila de falso y segundo, loco, tú tienes talento. Tú no necesitas eso de que el camino tuyo posiblemente sea un poquito más difícil o más largo. Está bien, pero deja de estar gastando cuarto en promociones que la gente, oye, el que te vea te dedica con la hija Ana Carolina, Gabriel, nadie te lo va a creer. Lo primero, si ustedes tuvieran, lo culto. Pero las promociones son buenas y válidas, Luini. Con ese dinero. Y a mí me llama mucho la atención que la hija de Ana Carolina se esté presentando para estos jueguitos. La verdad, porque como ella va, mi amor, va a estar. Bueno, ella está explotando. Tú me cusa, pero si a mí me estás pagando mi cuarto, que me pase por atrás el presidente, pero venga. No, pero en tu caso, está bien, a ti te funciona, pero la hija Ana Carolina no va a pegar a nadie, es lo primero. ¿A quién va a pegar a la hija de Ana Carolina, di que como altita? Bueno, un cuadro, ella pone el favor. ¿Cómo va? Ni con eso, mi amor, ni con ella. O sea, siendo sincero, no voy a hablar mal de esa niña, pero ella no es una figura, di que se va a pegar. Es una influencer, Luini. Sí lo es, lo es. Está picando el millón de eso. De la nueva generación. Es una influencer. Se va a pegar. Y se va a pegar. Y se va a pegar. Y se va a pegar. Bien, que se va a pegar. El lunes se pega Yabriel. No, Yabriel está pegado porque paga. Si no paga, ni el diablo lo conoce. Lo que pasa es que ya estamos en el último tramo del año, un poco más difícil pegar un tema, pero vamos a apostar a la pegada de Yabriel, a principio de enero, un featuring con la hija de Ana Carolina. ¿Cómo que se llama ella? Berliza, Liz y Berlina. Sí, Berlina. Óyale el nombre, mi amor. La hija de Ana Carolina, vamos a decir. No, tiene su carrera y tú acabas de decir que pega un amigo. La va a pegar. No, que tú tienes que traerlo a él. Yo lo que entiendo que independientemente de la música, independientemente de la promoción que tú quieras hacer, hacerle un daño a una persona que está pasando por un proceso de que está en un conflicto con su pareja y ponerlo, involucrarlo, hacer una asociación, pagar promociones, buscar, eh, hacer memes, porque los memeros se pagan, ¿verdad? Ustedes lo sabe en eso. Entonces, o sea, eso no lo, no lo veo bien. Ahora, ellos no lo han desmentido tampoco. Es que no lo han, si lo des, si lo desmientas se cae. No, no, no creo. Es que yo no creo en nada, porque es que a todo el mundo le pagan. Señores, para mí. El tema de Sammy y esa muchachita. El orden cronológico que yo vi fue primero que en realidad. Se dejan de seguir. Se dejan de seguir. Ese es el orden cronológico. Luego, lo de la imagen que pasó. Y hay gente tan vaga que se dan cuenta de que cuando Luis ni deja de seguir. Claro, mi amor, yo te brecho y veo todo. No será que lo paga y fulano, no toma esa noticia, dala como primicia, yo me dejé de seguir con fulano. Vamos con el algo genealógico que dice Mariela. Ahora, el genealógico no, la línea cronológica. La línea cronológica porque. Dale, Mariela, otra vez. Porque, me, entonces puede tener razón de que entonces es un sonido global entre todos ellos. Dale, dale, dale. Bueno, vamos allá. Entonces, luego de que se dejan de seguir, veo, o sea, eso es el 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 sabor. Luego, entonces, veo el live. Ajá. Luego veo, entonces. Qué guau, sorpresa. Que se quitaron la la las fotos, que ya no existen las fotos. Viene el meme. Luego viene el meme, y voy a decir que fue, lo vi en fornicleto. Veo el meme, qué sé yo qué, que ella dijo, no, porque ahora uno no puede salir con la gente, con los amigos, entonces le ponen todas las pieles, por la que, porque no, espérate, no son de que cosita, no son de que es el pellejito con lo que ella está en. Bueno, sí. Son algunas pieles, mira. Sí, así se busca su cuarto. ¿Qué piel? ¿Qué piel, Mariela? Había una piel, había una piel, espérense, espérense. ¿Cuál es piel? Había una piel, no, porque no es del medio, había una piel que estaba con ella en una discoteca. Sí. No, pero yo lo voy a volver a ver. ¿Y que te con ella en una discoteca mario de ella? No, o sea, una piel de que se ve bien, amigo. Pero continúa, continúa. Entonces, ahí fue que, ahí fue, hasta ahí fue que yo lo vi, que ella dio su declaración. Fácil. Vamos a preguntarle al público qué opina de esto, de la hija de Ana Carolina, es una figura potable, la conocen, la siguen. No, 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 que tú quieres desviar la información para defender a DJ Sammy. 809-338-1037. No, yo lo que veo injusto que usted coja una gente que no está metida en su paquete. Qué casualidad, entonces, como. Mi amor, es que yo creo que ellos están en el paquete. Claro. No, pero como Mariano lo explicó, entonces todo coincide, bebé. Buen día, llamadas del público. Hola. ¿Qué opina de este revulú de redes? Buen día, ese público, ¿qué tal todo? Adelante, mío. ¿Qué es lo que? La Chanti se ve bien, pero uno esperaba como más de una figura así. O sea, como, como hija de Ana Carolina, uno esperaba más como, no sé. Bueno, se ve bien. Pero más o menos, ¿qué más podrían esperar de la hija de Ana Carolina? Buen día. 693.000. Buen día. Falsos. Adelante. Los seguidores no te hacen figura. Exactamente. Todavía pueden tener dos millones de seguidores y le falta mucho trabajo todavía. Claro, estoy siendo sarcástica, ¿eh? Por favor, importante. 600.000 seguidores. Ey, que he comprado todo. No, no, no creo que se han comprado. Vamos a suponer, por ejemplo, ella tiene una, claro, Instagram te da solamente un 10% de visualización. O sea, que son, ella tiene una foto, 7.399 likes. Está bien. Ah, pues está bien. Por eso cojo yo en mi Instagram. Por ejemplo, tiene una que está en 3.340. Ah, no, ahí no hay. No, pues son reales. O sea, yo en el... No, los seguidores son reales, porque ella ha tenido un par de shows que la gente le cae atrae y demás. Sí, ¿no? Y ella sube fotos picantes. ¿Y qué tipo de fotos son esas? No, así cualquiera coge la. Por ejemplo, en esta que yo te digo, de 3.000 y pico, ella está normal en un concierto. Foto normal, Richard. Esa es normal. Ahora, ¿dónde? Ella está diferente. Espérate, ¿cuántos comentarios tiene esa foto? Por ejemplo, la sexy. Mira, mira, mira cómo es esto. Richard, sal del baño. Estoy viendo una sexy, que la publicó el 22 de noviembre, que está con aquel neglige y la cosita, y tiene 14.710. Pero la que yo te digo, tiene un top, no tiene la barriga afuera, tiene jeans y tiene más likes. ¿Cuántos comentarios tiene? Son falsos todos, todos son falsos. 156 comentarios. Comentarios y 33.000 likes. Falso todo, falso. Pero es más o menos, porque es que Instagram está de pica. Instagram está difícil. Señores, yo no sé si ustedes... En otro orden, Mariela, atención aquí. Ah, ok, ok. Tú que estabas hablando de pieles, una de las pieles que vi en esta semana, que se operó todo y se hizo todo de nuevo. Sí, la materialista. ¿Cómo así? Pero la materialista no está afuera. No sé, falso. Claro. ¿Cómo que falso? Richard Corrobra me hizo. Pero la materialista está... El mejor cuerpo, uno de los mejores cuerpos de este país a nivel... El de la materialista. ¿Y qué se iba a operar? No, se operó. ¿La petaña? Me comentaron que ya se hizo los senos de nuevo. ¿Otra vez? Sí, que se hizo... No, se usan los senos de nuevo dependiendo. Porque tú sabes que hay implantes que tú cada vez tienes que cambiarlos. Hay que cambiarlos cada equitiempo, 10 años, 20 años, dependiendo de cómo lo hayas puesto. La materialista está vendiendo su nombre porque puso en el Instagram Just Made Infante. Es que es... Lo que pasa es que ella va exactamente... Me parece que inicia el 17 de enero que ella va en la Casa de los Famosos. Pero mírale la fecha. La foto no va, pero digo, si ella lo tenía así, pues yo no me fijaba. Esa cintura no estaba sin mirar esa cintura. Yo lo que siento que ella se bajó los senos fue... Esa mujer tiene un cuervo. No, no, no me interesa. Se lo redujo un poco. Ajá. Ella se hizo marcación de nuevo y, señor, increíblemente, la materialista se puso un poquito más de glúteos. Más glúteos. Señor, esa mujer tiene un cuerpazo. Pero aquí no hay dos cuerpos como el de la materialista. Por eso te digo, yo entendía que no era necesario y eso es súper bien. Y ella le da dura al jean. Es más, ella fue cuerpo hot cuando lo hacía Luz García. O sea, no entiendo cuál es la necesidad. Claro, con el libre derecho que tienen todas las mujeres de hacerse todo lo que le da su gana. Pero la materialista es una tipa joven. No tiene hijo. O sea, está bien. ¿Para qué hacerse tantas cosas? Pero eso lo ves tú. Si ella no se siente segura, ella tiene que hacerse... Eso no es un tema de inseguridad. Claro que sí. Eso es por lo del reality que viene. Ella va a hacer un reality con una cadena internacional. Y cuando viene a ver las exigencias... Era operarse. No operarse. Van a vender más su figura, la sexitura y ella para sentirse feliz. Sí, yo creo que eso. Es lo que pasa es que imagínate, ella va a estar con Osmel Sousa. Claro. El de la belleza allá en Venezuela. ¿Es el viejo que hay que explicar? Aileen Mujica, exactamente. Que son actrices, ya tú sabes. Aileen Mujica, mujerón. En la casa de los famosos solamente son personas internacionales. O sea, que ella está bien privilegiada de estar en ese lugar donde está. Ni Ulca Marco no vota en ese. No, no, no. Ni Laura. No, porque eso no es para viejo ya. Ni Juan Vidal. Pero Juan Vidal vino aquí y dijo que esa mujer es intensa en la cama y que no va a dar. Y al otro día la votó. Bueno, tan intensa que lo votó. La votó. Al otro día fue. Él no la votó. Por chateador. Fue de que ella que lo dejó. No, hey, Richard, cuidado. Richard, adelante. ¿Qué usted opina de estos procesos de belleza de la señorita Yasmay de Infante? Oh, wow. ¿Quién? Yasmay de Infante. ¿Y no es de la materialita que estamos hablando? A ti, Richard. A ti. Ay, de verdad, la materialita de momento va a explotar. Porque tantas cirugías. No, no, pero ella no se ve así. Ella no se vea operada. No, no, de que se vea natural está bien. Pero una mujer con un tremendo cuerpazo, ¿qué tanto se opera? ¿Qué tanto se opera? Y está en un reality show. Eduardo Familia que hay ahí, pierde la vida, muchachos. Yo estoy por encima de esas cosas. Ya, claro. Ella se veía muy bien. La vi en el concierto de Adonis. Llegó con un set muy bonito. Mal vestida. Muy mal vestida para la ocasión. Bueno, siempre. Es un vestido súper quemado. Un vestido bien quemado. Que no está en onda. No está. Eso se lo han puesto todas las mujeres. Una cosa. No me la acabo. Va a ser una cosa. La materialita es mi amiga. No sé, gracias. Espérate, espérate. Te voy a decir algo, meh. Mira, independientemente de que se está quemado, que se está repetido, que se le ha puesto muy bien el vestido. Emma, me la voy a jugar. Y yo espero que tú no me contradiga. La tipa que mejor cuerpo tiene este país es la materialita. Por encima de todas. Bueno, espérate. La que está más buena de este país. No, habla del medio. No, de este país. Ah, pues mencióname una que está más buena que ella. Dale, Edolfo, familia. No, no lo hay. Dame una que está más buena que ella. No la hay, no la hay. Cualquiera. Dame una. Fogón. No. Por favor, pero no me hagas eso. Te estoy ayudando. Dame una, Fogón, que tú eres del medio. Mi amor, perdón, perdón. Quiero la materialista. Es uno de los mejores, pero no el mejor. Dame uno. Porque Caro Brito tiene un cuerpo que hay que decir. No, mi amor. No lo mismo. Mi amor, ¿tú has visto el cuerpo de Caro Brito? Bueno, en la foto se ve ahora. No, y en persona tiene el cuerpo. Estamos hablando de una operación. Yo estoy hablando de lo que vi ahora, no de hace un mes. Ahora. Pero la Caro tiene 75 mil operaciones. No me llame Caro, que tú sabes que todo el mundo lo sabe. Tiene muchísimas operaciones. No, porque eso es normal. No, porque ahora me llaman a mí. No la ayude, Fogón, no la ayude. Eso es normal. La materialista es el mejor cuerpo de la República Dominicana y ya. Para mí, sí. No, no, de lo mejor. Pero una pregunta, ¿ustedes van a basar en el cuerpo solamente? Porque acuérdense que la materialista, además de tener un tremendo cuerpo, es una mujer hermosa. Bella. De rostro, de maquillaje sin nada. Esa típica es preciosa. Pero no se fije en el cuerpo, Richard, tú eres el que vive pendiente a eso. No, pendiente no. Lo que pasa es que para mí no es tan buena. Yo conjugo todo, porque para ti cualquier palo con palda está bueno. ¿Cuándo tú me has oído en eso? Ayer, ¿lo dijiste aquí que tú lo tratas? Todo el día. Bueno, ¿qué ha demostrado la materialista? Si ella lo hizo por esta, va a tener muy buena exposición. Sí. Y yo creo que puede favorecerla a nivel internacional. Pero ¿por qué no me abres el teléfono entre ella y Caro Brito? ¿Cuál le gusta más el cuerpo a la gente? Señores, no. Le va a hacer un daño. Le va a hacer un daño, Caro Brito. No, pero no importa, ábrelo. ¿Cuántas llamadas cojo? ¿Cinco o diez? Diez. Diez. Le va a hacer un daño. ¿Cuál está más buena, Caro Brito o la materialista? No, que más buena, el cuerpo, porque estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo. ¿Cuál tiene el mejor cuerpo? ¿Caro Brito o la materialista? A la pregunta tú, Garita, también. Mi gente, yo quiero que llamen y que ustedes me digan en ese momento. Atención, llamen mujeres, porque los tiros no saben de eso. No, y los hombres también, porque los hombres sí saben. Llame todo el mundo. Llame todo el mundo. Digan cuál tiene el mejor cuerpo, si la materialista o Caro Brito. Ok, arrancamos con el teléfono. Buenos días. La gente no sabe quién es, Caro Brito. No sabe quién es. Sí, ellos saben, es una figura. Buenos días, adelante. Buenos días, Blue News. Bendiciones para todos. ¿Cuál tiene el mejor cuerpo de las dos? Tuviste la foto que se tiró Caro Brito anoche con ayer, con el Alfa. Con el Alfa, anoche. Esa no era la pregunta, pero responde, para el de todo. Es Caro Brito. Caro Brito, hámame ver las fotos. Caro Brito. Hello. Hello. Buen día. Son enemigas, que son enemigas, ellas dos. ¿También? Sí, sí, sí. Caro Brito y la materialista. El mejor cuerpo de las dos. Esa gran amiga. Dale. Culpa de Luis, ni son enemigas. La materialista y sin enemigas. La materialista. Ok, una a uno. Hello, buenas. ¿Cuál está más buena o del mejor cuerpo de las dos? La sicaria, la materialista, amigo. Hello, buen día. Hello, buen día. Buen día, materialista. Hello, buen día. Hello, buen día. Buen día, grupo. Dale. La materialista. Hello, buenas. Dejen eso ahí. La materialista. Hello, buenas. La materialista. Hello, buen día. Dejen eso ahí. La materialista. Hello, buen día. Dejen eso ahí. La materialista. Está ganando caro. Desapártelo. Hello. Buen día. En Inverta ganando. La materialista. La materialista. Hello, buen día. Dejen eso ahí. Materialista, cien por ciento. Ya, pocos, lo dejen eso ahí, por favor. ¿Le gusta la chapota? Diablo, metió a caro, jaló a carobrito por donde va no pudo, pero al final, ya tú sabes. Acuérdate que May dijo que ella cobra promoción de tu alba. El día empieza con Pílame. Hecho de Luis Mi Corporal.